Tiene más palabras, es el verde, que además es quien la presentó la vez pasada. El 95% de los niños paulenses manifestaron una encuesta que están en corto este tipo de violencia y el 85% de los habitantes adultos paulenses que están en contra este tipo de manifestación. Nos apoyaron a realizar esta iniciativa. En su momento, el 29 de noviembre del 2013, fue publicada en el periódico oficial una reforma a la ley de protección y trato digno a los animales. Y lo que se pretende con la iniciativa es precisamente que se prohíban las corridas de toros. Entonces, esa iniciativa en un principio contemplaba una excepción o una salvedad. Y decía que todos aquellos que se prohíbe que la mayoría de las personas maltratemos un animal, que tratemos de cuidar y de preservar la ecología y nuestro ecosistema, que tratemos de inculcar en los menores el trato digno a los animales. Entonces, se hacía la salvedad con relación a las corridas de toros. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que sea eliminada esa salvedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!